¡Mmm! Primeramente, trazamos un círculo perfecto. Luego dibujamos dos pequeños puntos en su centro. Dos círculos más pequeños que darán la ilusión de orejas. Una N. La giramos en el sentido de las agujas del reloj, le colocamos un círculo en el vértice y ya tenemos el hocico. Finalmente, coloreamos y obtenemos un oso feliz. Si hacemos los círculos de las orejas más grandes, lograremos un hermoso ratón. Finalmente, ya estamos preparados para la siguiente lección. ¡Gracias!